Bueno, nuevamente estamos grabando. Como les comentaba, nuestro ejercicio particularmente terminó de esta manera. Lo vamos a dejar así, esto. Lo vamos a dejar así, esto. Y para que se quede grabado en nuestra segunda sesión. Y lo vamos a borrar en un ratito. Para que los demás ejercicios que vamos a hacer. Podamos tener espacio para poder lograrlo, ¿sí? Ok. Voy a quitarlo. ¿Ya? Y vámonos con nuestro siguiente ejercicio. ¿Sí? Nuestro siguiente ejercicio dice... Dice, un refresco de 600 mililitros se puede llenar tres veces. Se puede llenar tres vasos iguales. Raúl va a tener una reunión con sus amigos y piensa que si cada uno se toma cuatro vasos de refresco. Como los anteriores, con seis refrescos de dos litros les alcanzará exactamente. Dice, ¿de cuánta capacidad son los vasos que va a usar Raúl? Si está diciendo, Raúl, ¿sí? Que un refresco de 600 mililitros puede llenar tres vasos. ¿Cuál es? ¿De cuánta capacidad son los vasos que usará Raúl para la reunión? Dice que un refresco de 600 mililitros, ¿sí? Ese refresco particularmente va a llenar tres vasos. Permítanme. Es que estaban tocando la puerta. Perdón. Ok. Tres vasos. Dos. Tres vasos. Ok. Un número multiplicado, digo dividido. Este número, este número 600, un número que necesitamos dividirlo particularmente entre tres, que son los tres vasos que va a llenar. ¿Sí? Entonces, si estamos grabando, ¿verdad? Sí. Ok. Dice que exactamente este refresco va a llenar esos tres vasos. Entonces, ¿con cuánto se van a llenar cada vaso? Chicos. ¿Cuál es el número que sale de esta división? 200. 200. 200. Entonces, cada vaso que tiene aquí va a ser de 200 mililitros. Entonces, esa sería particularmente nuestra respuesta número uno. ¿Sí? Esta sería entonces cada vaso. Respuesta número A. Vamos a poner aquí la respuesta A. Sería de 200 mililitros cada vaso. ¿Sí? Ok. Perfecto. Vamos con la pregunta número, número la B, perdón. Dice, si es cierto, si esto es cierto, ¿cuántas personas podrán estar en la reunión? ¿Sí? Si esto es cierto, ¿cuántas personas pueden estar en la reunión? ¿Sí? Ok. Fíjense, dice que tiene, número B, dice que tiene 6 refrescos, 6 refrescos, de 2 litros, ¿sí? Entonces, de 2 litros, entonces, sería 6 por 2, ¿cuánto nos da? 12. 12. 12 litros. Tiene 12 litros, ¿verdad? Y 12 litros particularmente, ¿sí? Hablando en mililitros, ¿cuántos serían 12 litros en mililitros? Pues serían 12 mil, ¿verdad? 12 mil mililitros, ¿sí? Y él está diciendo, y él está diciendo que, porque cada persona particularmente se toma 200 mililitros, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer particularmente aquí es dividir el 200, ¿sí? Que es el número que sacamos aquí, que es por cada vaso. ¿Cuántos vasos de 200 mililitros me completo yo en 12 mil mililitros? ¿Cuántos vasos nos completamos, chicos? ¿Cuántos vasos? Fíjense, hacemos la división. 12 mil. 12 mil. Entre 200. ¿Eh? ¿Eh? 12 mil entre 200. ¿60, profe? 60 más bien sería, ¿no? 60, 60, 60 vasos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, 60 vasos particularmente. Y tiene tres amigos que van a ir, y él son cuatro. Entonces, dividimos 60 entre 4, ¿cuánto nos da? 15. 15. 15, 15, nos da 15. Entonces, esto, estos dos refrescos son para 15 personas. ¿Sí? Esos dos refrescos particularmente son para 15 personas, ¿sí? Y nuestro, nuestra pregunta B, eso sería para 15 personas. Y lo sacamos de esta manera. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar esto y vamos a irnos otra vez. A la pregunta C. Si Raúl compra solo refrescos de 600 mililitros, ¿cuántos tendrá que comprar para que alcance? ¿Sí? Ok. Si Raúl compra refrescos de 600 mililitros, ¿cuántos tendrá que comprar para que alcance? Bueno, nosotros sabemos que Raúl necesita 12 mililitros para que alcance para sus 15, para 15 personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos necesita Raúl comprar refrescos de 60 mililitros, de 600 mililitros para que alcance para 15 personas? Tenemos que hacer esta división, ¿sí? 600 entre 12 mililitros. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 20, ¿verdad? Nos da 20, ¿sí? 600 no cabe entre 120, entonces agarramos el 1200. 1200, sabemos que 6 por 2 son 12, entonces cabe dos veces, sobra cero. Bueno, bajamos el otro cero y subimos el cero, entonces nuestra pregunta C, tiene que comprar 20 refrescos de 600 mililitros, ¿sí? Esa sería nuestra pregunta, nuestra, perdón, nuestra respuesta D en mi inciso C. Dice, dice, ¿cuántos refrescos de 2 litros se necesitan para tener un decalitro de refresco? Un decalitro, ¿cuántos refrescos de 2 litros? Sí, ¿verdad? Es que esta cosa se me está haciendo, ah, debe. ¿Cuántos refrescos de 2 litros se necesitan para tener un decalitro de refresco? Ok. Esa sería nuestra, esa sería nuestra pregunta número D. ¿Cuántos refrescos de 2 litros se necesitan de 2 litros? De 2 litros para tener un decalitro. Ok. Si sabemos que particularmente un decalitro estamos hablando de 10 litros, de 10 litros. Y los refrescos de 2 litros, pues son 2 litros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para saber cuántos refrescos necesitamos para tener un decalitro? Que son 10 litros. Chicos. Necesitamos 10 litros. ¿Cuántos refrescos de 2 litros necesitamos para tener esos 10 litros o un decalitro en este caso? ¿Cuántos refrescos de 2 litros? Y vamos con la última. Dice, con 3 vasos de refresco de 250 mililitros, ¿cuántos centilitros tendría? Con 3 vasos de refresco de 250 mililitros, ¿cuántos centilitros tendría? Si tenemos 3 vasos de 250 mililitros, ¿cuántos serían 3 vasos, chicos? Multiplicamos 3 por 250, ¿cuántos nos da? 750. 350. ¿Eh? 750. Nos da 750. 750. Sí, sabemos, si lo ponemos así en una situación así de tabla, ¿sí? De calitros, centilitros, mililitros, ¿sí? Tenemos 750 y nos están pidiendo, ¿sí? Que lo convirtamos a centilitros, ¿sí? Entonces, particularmente lo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Es que si 3 refrescos de 250 representan 750 mililitros, mililitros, ahora ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero la medida de mililitros, quiero en centilitros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Divide, profeba, divide 750 entre 10. ¡Ándile! 750 entre 10 y me da... 75. 75. Y me da 75. Entonces, 75, ¿qué? Centilitros. Centilitros. Y eso queda de esa manera. Eso queda de esa manera. Bueno. Vámonos. Vámonos al otro, al otro, este, al otro, al otro... Al otro ejercicio, porque también está, es algo concerniente a eso, ¿sí? Entonces. Este, pero ahí habla de kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos y decagramos, centigramos y miligramos. Vamos a ver hasta que se, hasta que se corte la, hasta que se corte la transmisión, vamos a ver hasta, hasta dónde nos, nos alcanza. ¿Sale? Recuerden que estoy grabando todo, este, entonces no se preocupen, se les pasa algo. Ok. Es el 74A. Ok. Bueno, le vamos a hacer de la misma manera, amigos, ¿sí? Vamos a hacer nuestras bolitas, aquí. Siete bolitas. Y en el centro ponemos el kilogramo, ¿sí? Ah, no, perdón. Ponemos el gramo. Ponemos el gramo. Y lo ponemos el kilogramo. Y lo ponemos el hectogramo. Y lo ponemos el... Decagramo. Y luego ponemos el gramo. Y el decigramo. Y luego ponemos el centigramo. Y el miligramo. ¿Sí? Recuerden que el gramo es uno. Decagramo, diez. Hectogramo, cien. Y kilogramo, mil. Esto vale punto cero uno, punto cero cero uno, y lo punto cero cero uno. ¿Sí? Ok. Bueno. Nos está pidiendo primeramente, ¿sí? Nos está diciendo que un kilogramo a gramo, ¿sí? Un kilogramo. ¿Cuánto un kilogramo es en gramos? Un kilogramo a gramo. Entonces, vamos a hacerle como ya hemos dicho. Tenemos uno por diez, nos da diez. Ahora, diez por diez, nos da cien. Ahora, cien por diez, nos da... Mil. Mil gramos. Entonces, un kilogramo es... Ay, perdón. Mil gramos. Un kilogramo equivale a mil gramos, ¿sí? Ahora nos está preguntando que cuántos son un hectogramo para gramos, ¿sí? Un hectogramo... A gramos. Ok, tenemos uno por diez, diez. Ahora, diez por diez, nos da cien, ¿verdad? Cien. Cien gramos. Entonces, un hectogramo es igual a cien gramos, ¿sale? Ok. Ahora nos está diciendo... Nos está preguntando, nos está preguntando, perdón. ¿Cuánto es un gramo a centigramos, sí? Un gramo a centigramos. Tenemos uno por diez. Es igual a diez. Ahora, diez por diez nos da... Cien. Y un gramo es igual a cien gramos. Centigramos. No, centigramos. Centigramos, sí. Ahora nos está diciendo cuánto es un... Un decagramo a... A kilo, ¿sí, verdad? Ok. Un decagramo... ¿Cuánto es un decagramo a kilo? Ok, perfecto. Un decagramo a kilogramo, ¿sí? Entonces, pues aquí nos vamos a ir... Lo que vamos a hacer aquí particularmente, ¿sí? Es una división, chicos, ¿sí? Si sabemos particularmente que un decagramo es este... Es punto cero uno, ¿sí? Nos vamos a ir hacia este lado. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Un decagramo... Kilogramo, ¿sí? Entonces, un decagramo particularmente a este... Lo único que tenemos que hacer particularmente es estar este... Quitar o más bien este... Mover los ceros. Mover los ceros. Uno, dos. Uno, dos. Un decagramo particularmente es... Cero punto cero uno, ¿sí? Uno, dos, tres. Aquí está, ¿sí? Un kilogramo. Es un decagramo. Un decagramo particularmente vale... Cero punto cero un kilogramo. ¿Sí? Y luego vamos con el otro que dice un decagramo a... A ver, es que no lo veo. ¿Miligramos? Un decagramo a miligramos, ¿sí? Un decagramo a miligramos. ¿Dónde estamos? Un decagramo a miligramos. Ok. La misma situación. Es como es bajada particularmente... Aquí tendría que ser lo mismo. Un decagramo a miligramos. Uno por diez nos da diez. Diez por diez nos da... Cien. Sí. Un decagramo... Decagramo a... A miligramos nos da cien miligramos. Ay, canijo. ¿Por qué quiero poner la G? Ok. Ahora, un centigramo, ¿sí? A gramo. ¿Cuánto nos da un centigramo a gramo? ¿Sí? Un centigramo a gramo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es particularmente un centigramo? Uno, ¿sí? Aquí nos está manejando ya la situación, fíjense. Un centigramo, aquí ya nos lo está diciendo aquí, en el número que tenemos aquí. Sí. Un centigramo equivale particularmente a 0.001 gramo. Un centigramo equivale a 0.001 gramo. Por eso les puse estas tablas de aquí. ¿Sí? Estas tablas de aquí equivalen, son de las equivalencias particularmente de esto. A ver, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Y nos está diciendo que cuánto aquí, cuánto es medio kilo, medio kilogramo en gramos. 500 gramos, profe. 500 gramos, ¿verdad? Sí, la mitad de un kilo que tenemos aquí son 1.000. ¿Cuánto es la mitad? Pues 500. 500. Sí. Y luego nos está diciendo también que cuánto es, bueno, un cuarto. ¿Sí, verdad? Ah, no. Bueno, un décimo, un décimo, aquí lo vamos a poner, un décimo de kilogramo en gramo. ¿Cuánto sería una parte de un kilo? Si lo dividimos el kilo en 10. Lo vimos ahorita. Si el kilo, si el kilo son 1.000 gramos y lo dividimos en 10, ¿cuánto sería? Pues 100, ¿no? Entonces sería, un décimo sería 100 gramos. Y luego dice, un cuarto, un cuarto a gramos. Un cuarto de kilo a gramos. Ok. Ahora, los 1.000 kilos que tenemos, los 1.000 gramos que tenemos, lo vamos a dividir entre 4. ¿Cuánto nos sale, chicos? 1.000. No, ¿cómo que 1.000? Háganlo bien. Bien, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 10? Cabe dos veces, ¿verdad? Y sobran dos. Sí, bajamos el cero. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? 5 y sobra cero. Bajamos el cero. Sí. Entonces, un cuarto de kilo son 250 gramos. Sí, ese sería nuestro resultado de eso. Y ahora, nos está diciendo 3 cuartos. 3 cuartos. Sí. Ahora, lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Pues, sumar un cuarto más un cuarto más un cuarto, que son 3 cuartos. Entonces, sería 250, que es un cuarto. Lo vamos a multiplicar, ¿por cuánto? Por 3. ¿Cuánto sería? 250 por 3. Bajamos el cero. 3 por 5, 15. Llevamos una. 3 por 2. 750. 750. Perfecto. Muy bien. Entonces, 750 serían 3 cuartos de kilo. 750 gramos. Sí. Eso sería nuestro, particularmente nuestra situación de ahí, de eso. Ok. Seguimos todavía conectados. Qué bueno. Va. Es la una. Casi. Casi. A esta hora casi nos saca. Pero esto sería particularmente en eso. Vamos a continuar con el otro. ¿Sí? El otro está un poquito más elaborado. Así que, lo voy a borrar esto, chicos. Ahí tienen. Todos. Todos. Estamos aquí. Todos. Lo estamos siguiendo. ¿Sí? Ok. Menciona aquí que. Menciona aquí que para festejar el Día del Padre, la familia Sánchez preparó chiles en hogar. Sí. Sí. Entonces, bueno. Aquí puso aquí una tabla de comparaciones y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa tabla de medidas, perdón. ¿Sí? Entonces, vamos a, voy a tratar de, de emular la tabla. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dice, dice que aquí están los ingredientes y luego aquí está, vamos a poner así. ¿Sí? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Entonces, kilogramo y luego hectogramo y luego decagramo y luego gramo y luego decigramo y luego centigramo y luego miligramo. ¿Sí? Y luego aquí están los ingredientes. ¿Sí? Dice chiles poblanos, chiles poblanos y luego carne molida, carne molida y luego... Carne molida de res y luego carne molida de puerco y luego pasas y luego duraznos y luego nuez. Y luego crema y luego manzana y luego manzana y luego almendra y luego granada y por último ajo. ¿Sí? Ok. Dice que requirió tres, tres kilos y cincuenta. Cincuenta y luego cincuenta y luego cincuenta y luego que de los de la carne molida fueron... A ver, déjenme ver el libro porque aquí con el cuadro me estoy... 20 de carne molida fueron 20. Y quinientos gramos, quinientos gramos, quinientos gramos y luego fueron ciento cincuenta, ciento cincuenta... Y los otros ciento cincuenta de pasas y setenta y cinco... 75 de durazno y cuatrocientos cincuenta de nueces y mil setecientos cincuenta de crema, mil setecientos cincuenta de crema y luego... Cincuenta y seis, cincuenta y seis de manzana y de almendras fueron... De almendras fueron diez, diez, diez de cagamos, perdón, diez. Y de granada, aquí está. De granada fueron diez. Diez hectogramos y de ajo fueron... Fueron quinientos centigramos, miligramos. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a... Vamos a traducir eso. Vamos a ver cómo lo vamos a traducir eso. Voy a utilizar otro color para... Este... Para no reblujarnos. ¿Sí? Ok. Pongan atención. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tratar de utilizar una sola cifra. ¿Sí? Porque aquí no le entiendo que tres kilogramos cincuenta decagramos y veinte hectogramos con quinientos gramos. Entonces, vamos a tratar de tener una sola cifra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer así. Aquí están cincuenta decagramos. Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Vamos a poner el cinco, este que tenemos aquí, lo vamos a poner de este lado. Entonces, aquí estamos diciendo que tenemos tres kilos quinientos gramos. Fíjense. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en la carne, carne molida de res, el dos lo vamos a pasar a kilogramos. ¿Sí? Y este cero lo vamos a pasar a decagramos y este cinco lo vamos a poner aquí, en esta parte. ¿Sí? Entonces, tenemos dos kilos quinientos gramos de carne molida de res. Y, por ejemplo, de este dice ciento cincuenta decagramos. Ok. El cinco lo voy a pasar al hectogramo y el uno lo va a pasar aquí al kilogramos. Entonces, tenemos un kilo quinientos gramos de carne molida de puerco y de pasas. Ok. Lo mismo vamos a hacer aquí. Pasar el cinco aquí y el uno aquí. Entonces, tenemos ciento cincuenta gramos de pasas. Y luego de duraznos, el siete lo pongo aquí. Entonces, tenemos setenta y cinco, setecientos cincuenta gramos de duraznos. Y luego las nueces. Ok. El cinco lo paso aquí y el cuatro lo paso aquí. Entonces, tenemos cuatrocientos cincuenta gramos. Y de crema. Ok. La crema. Ok. Paso el cinco aquí, el siete aquí y el uno aquí. Entonces, tenemos un kilo setecientos cincuenta gramos de crema. El cinco, manzana, lo paso aquí. Tenemos cincuenta y seis gramos. Ok. Aquí tenemos un gramo particularmente de almendras. Y luego, por ejemplo, de granada, tenemos uno, un kilo particularmente. Sí. Y de ajo. Ok. Paso el cero aquí y el cinco aquí. Entonces, tenemos quinientos gramos particularmente de ajo. Entonces, de esa manera, chicos, ya podríamos trabajar un poco más fácil en la cuestión del ejercicio ese. Sí. Ok. Ahora vamos a ir a las preguntas. Son A, B, C, D, E. Vamos a ver las preguntas. Dice, para hacer los chiles enhorados se utilizaron más de medio kilo o menos de medio kilo de durazno. Sí. Aquí estamos en los duraznos. Duraznos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Setecientos cincuenta gramos de durazno. Setecientos cincuenta gramos de durazno equivale a más de medio kilo o menos de medio kilo, chicos. Más de medio kilo, profe. Más de medio kilo. Si medio kilo sabemos que son quinientos gramos. Setecientos cincuenta gramos es más de medio kilo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces la respuesta a nuestra pregunta es que se utilizó particularmente más. Se utilizó entonces nuestra respuesta. Voy a borrar aquí para poner las respuestas. Sí. A. Se utilizó más de medio kilo. Sí. Y luego nos pregunta aquí que cuánto fue lo que lo que se utilizó. Juan. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto fue la diferencia? ¿La diferencia fueron? Sí. Son setecientos cincuenta gramos y medio kilo son. Setecientos cincuenta gramos, profe. Setecientos cincuenta gramos más. Ok. Dice. ¿Cuántos hectogramos de pasas se utilizaron? ¿Cuántos hectogramos de pasas? Vamos a ver las pasas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hectogramos de pasas se utilizaron, chicos? Sí, aquí están los hectogramos de cagramos y gramos. ¿Cuántos hectogramos se utilizaron? Se utilizaron B. Se utilizaron uno punto cinco hectogramos. Aquí está. Uno punto cinco hectogramos. ¿Sí? Ok. La C. Vamos con la C. ¿Cuántos kilogramos de carne de res se necesitaron? ¿Cuántos kilogramos de carne de res? Esta es la carne de res. Uno, dos. ¿Cuántos kilogramos de carne de res se necesitaron? Dos kilos. Dos kilos, ¿qué? Dos kilos, ¿qué? Dos kilos, ¿qué? Dos kilos, quinientos gramos. ¿Gramos? Sí. Sí. Y la número, la D, dice, utilicen otra o otras unidades para expresar la manera diferente de la cantidad de crema que se emplearon. Sí. Ok. ¿Cuánta crema se empleó? Aquí dice que se empleó CDE. Se utilizó un kilo setecientos cincuenta gramos. Entonces, vamos a ponerle aquí que se utilizó un kilo setecientos cincuenta gramos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se utilizó. Vamos con la última, la F. Dice, ah, no, no, CD, ABC, D, perdón, D, D, I, E. Sí. Ok. Dice, ¿cuántos kilogramos de carne molida de cerdo usaron? De cerdo, de puerco. Una, dos, tres. ¿Cuánto se utilizó? Un kilo. ¿Un kilo, qué? ¿Un kilo, qué? ¿Un kilo, qué? Cincuenta gramos. Quinientos, quinientos gramos. O sea, un kilo y medio. ¿Sí? Y eso queda de esa manera. Se lo estoy haciendo, lo estoy este, no voy a decir, un kilo, un kilo y medio. No. Un kilo, quinientos gramos. Aquí está. Un kilo y los cincuenta hectogramos, estamos hablando de medio kilo o quinientos gramos. ¿Sí? Eso, eso, eso así queda particularmente. Y eso es la forma de terminar ese ejercicio, chicos. Este, estuvo algo. Está sudando otra vez al niño. ¿Qué, Ricardo? ¿Quién está sudando, Ricardo? Mi hermanita. ¿Por qué? Anda para allá y para acá. Ah, pues anda correteando. Bueno, este, esa es la manera que termina nuestro ejercicio, chicos. Este, tratamos de hacerlo lo más rápido posible porque ya estamos a punto de terminar la clase. Y, y pues ya, bendito sea Dios, ya, ya terminamos. Terminamos todo lo que, lo que este, lo que íbamos a ver. Y este, si tiene alguna duda, ahorita subo el video para que, este, lo hagan y, y este, no sé, y sepan cómo hacer la situación. Deje quitar mi carota para que vean ahí los resultados porque si no, no van a ver nada. Bueno, yo me retiro. Nos vemos, nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana es importantísimo porque vamos a ver lo del libro de la semana. Y el libro de la semana está bueno, es el, el vuelo del cóndor, está chico.